Un viejo. Constantín Cavafis. En la sala interior del ruidoso café, un viejo está sentado, inclinado sobre una mesa. Un periódico frente a él y ninguna compañía a su lado. Y en el desdén de su edad miserable, medita sobre lo poco que disfrutó los años en que tenía fuerza, el arte de la palabra y buen aspecto. Sabe que ha envejecido mucho. Está consciente de ello, lo ve, y sin embargo el tiempo en que fue joven parece ayer. ¡Cuán breve el tiempo! ¡Cuán breve el tiempo! Y piensa en cómo la sabiduría lo engañó. Y cómo él siempre confió en ella. ¡Qué tontería! La mentirosa que decía, mañana tienes mucho tiempo. Recuerda impulsos que contuvo y cuánta alegría sacrificó. Cada oportunidad perdida se burla ahora de su prudencia insensata. Pero con tanto pensar y recordar el viejo devana. Y empieza a adormitar, inclinado sobre la mesa del café.